Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar simbología compleja de nivel 2. Vamos a seguir mejorando los gráficos de queso que aprendimos a utilizar en la lección 2.4. Para ello lo que necesitamos es tener los campos boleanos que creamos en la lección 1.4 de este MOOC. Deberemos tener al menos tres columnas con valores condicionales de sí o no. Una creada para el sexto milenio antes de Cristo, otra creada para el quinto milenio y otra para el cuarto milenio. En primer lugar lo que tenemos que hacer es seleccionar los yacimientos del sexto milenio. Para ello abrimos la tabla de atributos, recordad siempre o le damos al icono o botón derecho propiedades en la capa y ordenamos por sí en la columna de sexto milenio. Para ordenar simplemente lo que hay que hacer es darle a esta flechita que aparece en el campo y se ordenan por sí o por no. Seleccionamos los yacimientos del sexto milenio antes de Cristo. Para seleccionar es tan sencillo como seleccionar el primero, marcar la tecla shift de vuestro ordenador y seleccionar el último. Y creamos la tabla de atributos y comprobamos que los yacimientos están seleccionados. Los puntos seleccionados os aparecen en color amarillo. Si no salen los puntos en color amarillo tenéis que volver a la tabla, comprobar que están seleccionados porque seguramente no lo estarán y volver a esta pantalla. Una vez están seleccionados lo que vamos a hacer es dar botón derecho sobre la capa, exportar y seleccionar la opción que pone guardar objetos seleccionados como. De este modo lo que hará será crear una capa con solo los puntos que sean del sexto milenio antes de Cristo. Recordad que debemos indicarle dónde queremos guardar esa capa, dónde le damos a los tres puntitos y cómo queremos llamarla. Y lo guardaremos en la carpeta de resultados de nuestra carpeta que seguramente se llamará si habéis elegido esta opción mooc barra baja sig. Siempre recordad no dejar espacios, no iniciar el nombre con números y no utilizar caracteres problemáticos. Dejamos visible la nueva capa que hemos creado que en este caso le hemos llamado puntos barra baja sexto barra baja milenio. Y repetimos el proceso de añadir los gráficos de queso que hemos visto en la lección 2.4. Tenéis la opción manual que simplemente es seleccionar los colores que habéis utilizado previamente que normalmente aparecerán automáticamente. O tenéis la opción automática que simplemente es copiar el estilo que habéis utilizado en la capa anterior y pegarlo. Para ello simplemente vamos a botón derecho, estilos, copiar estilo y todas las categorías en este caso para que sea más sencillo. Y luego vamos a la capa que tenemos específicamente con los puntos del sexto milenio antes de Cristo, botón derecho, estilo, pegar estilo y todos los estilos. Y observamos el resultado para el sexto milenio antes de Cristo. Para mejorar el resultado, como hemos visto en la lección 2.4, recordad que podéis cambiar el tamaño escalando dependiendo del valor máximo que tengamos. Le dais a encontrar y este sería el resultado con los diagramas escalados dependiendo del número de piezas. También podéis completar la información añadiendo, por ejemplo, etiquetas con el número de piezas analizadas. Si no aparecen todos los números, podéis cambiar las opciones de representación para que se muestren las etiquetas, incluidas las que se solapen las unas a las otras. Para completar el ejercicio número 4 simplemente tendréis que repetir lo mismo que hemos hecho para el milenio sexto antes de Cristo con el resto de milenios. Seleccionar los yacimientos, guardar la capa y aplicar los diagramas de quesos. Una vez finalizado todo este módulo que hemos visto en las cinco elecciones que configuran este módulo, ya sois capaces de valorar qué sistema de etiquetado es más interesante para vuestro caso y la simbología que queréis utilizar dependiendo siempre de los datos que queráis plasmar. Muchas gracias por vuestra atención.